Un abrazo se ha perdido Nuestros brazos destruidos Hasta que nos salimos Un abrazo se ha perdido De los cintos más talentos Para que nos salgan Hasta que nos salgan Un abrazo se ha perdido Para que nos salgan Un abrazo se ha perdido Y nos salgan 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 A mí me pesan, pero es igual lo mismo A tus solitarios, a la deriva Y de los que nos quieren cambiar Tres en tu isla Y de las protesas, que no es sufrimento A mí me pesan, pero es igual lo mismo A mí me pesan, pero es igual lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias!